3, 2, 3 Déjame besar tus manos y tu piel Sobre estar mis labios con esa tu miedo Que recorre mi razón Cada que escucho yo El oscuro de mi habitación Déjame pensar que este sueño es realidad Y que al despertar yo te pueda encontrar Y estrecharte junto a mí Y mirarte a sonreír Y amarte hasta el fin Déjame besar tu cuerpo lleno de pasión Fumirme de amor Con ese calor Recorrer tus muslos y hacerte enloquecer Con el fuego eterno Del amanecer Deja que mi voz te acaricie el corazón Con esta oración Que elevado el calor Que te enombra si no estás Que pregunta dónde vas Y que ignoras Y que ignoras Y que ignorar Nuestras almas Y volver a amar Y volver a amar Deja que mi corazón Te ilumine Donde vá Donde trabaja Pa' sí Pa' sí No me quiera Déjame besar tu cuerpo lleno de pasión Hundirme de amor con este calor Recorre tus muslos y hacerte enloquecer Con el fuego eterno del amanecer ¡Enorme!